En Zona de Estrellas hemos conocido a muchos famosos, pero por sobre todo he conocido a personas en su intimidad. Estar embarazada, no sé si les pasa a todas las embarazadas, pero en mi caso todos los días me molesta algo. Si no son las piernas que no me circula la sangre, después al otro día gastritis, después jaqueca, entonces todos los días estar en un estado de enfermedad. No te pierdas Zona de Estrellas, capítulos de estrenos lunes y viernes, 20 horas aquí en Zona Latina.